... Andele fue raza y continuamos aquí sus amigos del comando de la clica con otro tema nuevecito y esto dice así, para que le cumpla He nacido en una cuna de valientes Y siempre me he criado entre muy buena gente La sangre que yo me cargo es mexicana Y por eso hago lo que me da la gana Si dan ganas de tomar pues yo pisteo Y si no pues no que al cabo nada pierdo Para mí nunca es problema el dinero Yo lo gasto con la gente que más quiero La gente que a mí me quiere, a mí me quiere Porque soy, porque soy hombre de derecho Y no hombre trabajador Muy alegre me ven por el boulevard Con la raza con quien me ha gustado andar Son mis compas y por eso andan conmigo Y nunca jamás yo los voy a cambiar Me paseo por todo el pueblo muy tranquilo Y nunca he querido muchos enemigos Los que me odian no se animan a decirlo Porque aquí estoy pa' callarles a los hijos Por las buenas yo soy gente Por las malas soy valiente Y el que quiera ser mi amigo Bienvenido a esta pariente Y este es el comando de la clica Compa y en vivo Y este es el comando de la clica